Intendente Gastoniza, finalmente se realizó el sorteo de las boletas. Sí, tal cual establecido por la reglamentación, se estableció el sorteo para asignarle los lugares, tanto a los candidatos, a intendente como a concejales de cada uno de los frentes. En el caso particular, el Frente San Luis Unido, el cual represento, nos ha tocado el quinto lugar dentro de la boleta, dentro de los cinco candidatos, estoy en el quinto lugar, así que bueno, se ha realizado con total transparencia y conforme con todo el procedimiento que se ha establecido. ¿Estás conforme con esta ubicación? Sí, sí, muy conforme, porque siempre en este tipo de votación, en este tipo de sistema, bueno, siempre es conveniente o estar primero o estar último, así que nos ha tocado estar último, muy contento y bueno, era la suerte hoy, ¿no? Esperemos que todo se lleve con normalidad, el vecino tiene que saber que se vota el 10 de noviembre, lo estamos comunicando a los candidatos, cuál es el sistema, que es el sistema de boleta única papel, es un sistema transparente, un sistema que da confiabilidad y también es mucho más económico, así que bueno, esperemos que se cumplan todos los pasos que siguen, hoy un paso más que ha sido el del sorteo, ¿no?